Voy a cantar un corrido de dos plebes atrevidos Pasaban haciendo bromas en toditos los ejidos Tomando coñas del bueno con toditos sus amigos Se celebraba una boda en el rancho de la mora La fiesta era el aire libre a petición de la novia Quería que el viento llevara la música hasta la loma Ellos no eran invitados se invitaron a su modo La música estaba buena con la banda del récord También música norteña, don Juan el de los cachorros Llegaron los invitados a sentarse en una mesa El mesero les pregunta si quieren vino o cerveza Uno de ellos le contesta a mi traerme a esa princesa ¿Cómo la ven mis amigos? Esto se titula los plebes atrevidos Esas cosas no se hacen mi gente porque ya no mal, mal acaba, sí señor Su compañero le dice Su compañero le dice, eso no te lo permito Yo sé lo que estás pensando, pero es bastante delito Eso ni Dios te perdona, el matrimonio es bendito Ya después de medianoche, cuando el demonio anda suelto Pescó a la novia de un brazo y tiró un balazo al viento Así se la fue llevando hasta lograr el intento La novia al verse perdida, prefirió mejor la muerte Manoteándole el volante, se estrellaron en un puente Así acabaron las bromas de aquellos dos delincuentes Ya con esta me despido, voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste, ahí tiene a los cachorros Tiene tres días y tres noches, con la banda del recodo